Posibilidad de lluvia solamente en un 5%, esta es bastante mínima. Les adelanto que están dominando las altas presiones. Esto, bueno, en la imagen de satélite podemos ver cielos, bueno, mayormente despejados. Alguna ligera posibilidad de lluvia solamente en muy pocos puntos de nuestro país de forma ocasional aislada. Pero bueno, ahorita les platico en donde precisamente tenemos el frente frío número 36 de la temporada. Este bastante débil sobre la franja fronteriza del norte. Este no traerá grandes cambios. Tenemos en la región del noroeste, 21 en la parte de Tijuana como máxima temperatura. Muy escasa la nubosidad, no hay posibilidad de lluvia tampoco en la parte de La Paz. Estamos hablando de mucho calor en Hermosillo y Culiacán. Las máximas temperaturas por encima de los 35, 34 grados centígrados. Es que muchísimo calor ahí. La sensación térmica está de 38 grados centígrados. Mucho calor a beber, abundantes líquidos. Mientras que 5 como mínima en Chihuahua por la tarde hasta los 30. Cambios bastante extremos. Eso sí, muchísimo sol. No se diga en la región del noreste. Tenemos solamente alguna ligera posibilidad de precipitación. Este es para la parte de Matamoros con muy escasa la nubosidad. Máxima temperatura oscilando los 28, 29 grados centígrados. En la Sultana del Norte también mucho calor máxima. En los 28, 29, muchísimo sol. No se digan Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí. Tampico un poquito mejor, 24 la máxima. En la parte del centro norte dominando los cielos despejados también. Y aquí en la Ciudad de México no hay posibilidad de lluvia. Todo lo contrario, ni tampoco nixtapa, Acapulco, sureste y península de Yucatán. Así es que en general mucho sol, mucho calor. Así es que a disfrutar al máximo. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen muy buenos días. De dónde? Déjeme, le presento esta imagen de nuestra ciudad desde el Cerro del Indio. Está totalmente en vivo y vámonos a las condiciones actuales para esta noche. Y bueno, es que el día de hoy estuvo muy agradable, aunque tuvimos el cielo nublado y estas condiciones permanecen para esta noche. La temperatura en estos momentos es de 17 grados centígrados, que es 63 en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima del día de hoy fue de 26 grados centígrados, así como la mínima, esta madrugada se espera que esté en 9 grados centígrados. Los vientos están en calma de los 0 a los 2 kilómetros por hora y la humedad relativa en el ambiente es de 30%. Vamos a ver las condiciones del satélite. Y bueno, es que aunque nuestra región está dominada por un sistema de alta presión, hay un disturbio en el centro de Estados Unidos, que es el que nos infiltrará nubosidades dispersas para los siguientes días. Y pues no nada más eso, sino que también tendremos vientos fuertes que estarán presentes para los próximos tres días. ¿Qué le parece si le mostramos a continuación la imagen para los siguientes tres días? Este es el pronóstico extendido, pues tendremos algunas ligeras nubosidades. La temperatura máxima estará en 28 grados centígrados, que es caluroso, la mínima en 11. Los vientos para día martes de los 16 a los 18 kilómetros por hora. Ya para día miércoles incrementan los vientos. De igual manera, la temperatura disminuye ligeramente 27 grados centígrados. La máxima, la mínima en 10. Los vientos fuertes de los 32 a los 34 kilómetros por hora. Ya para día jueves disminuye aún más la temperatura. 19 grados centígrados será la máxima, la mínima estará en 3 grados. Y los vientos de los 28 a los 30 kilómetros por hora, que serán fuertes de igual manera. Pues bueno, condiciones secas, estables, estará caluroso. Más sin embargo, tendremos algunas nubosidades dispersas, como lo tuvimos el...